Es la cabrona, la que te doy, te jalan las patas Yo te quiero ver la cara, por favor ¿Eres tú? Yo no entendí pa' qué lo hicieron Karol G reaparece con Fade Así, fue como Karol lo filtró Y pone en su lugar a no el doblea Hola esposo, ¿cómo estás? La bichota publica un video Donde sale Fade E hizo alborotar las redes Pero lo misterioso aquí Y que ha llamado la atención Es que a las pocas horas Gia burró el TikTok Sus seguidores empezaron a cuestionarla De que si no quería que vieran el video ¿Para qué lo subió? Si ella misma sabía que salía Fade Y otros se contradicen diciendo Que solo lo hizo para que hablen de ella Y de los próximos conciertos de Fade Por Latinoamérica Anuel, en una página de fans Subieron un video donde una seguidora del Boricua Le habla a Alexa Y esta solo supo quién era Anuel Y no quién era Fade Y esto hizo que se volviera viral En cuestión de minutos Alexa, ¿quién es Anuel? Emanuel Gasmey Santiago Más conocido por su nombre artístico Anuel AA Es un cantante y compositor puertorriqueño De reggaetón y trap latino Alexa, ¿quién es Fade? Perdón, no tengo la respuesta Alexa, ¿quién es Fercho? Fercho es un nombre Alexa, ¿quién es el novio de Karol G? El pareja de Karol G es Anuel AA Y no tan solo eso Sino que aparte de que no sabía quién era Fade También dijo que el novio de Karol G Es Anuel Y me dice que me ama Vieron que Karol borró el video Se dio cuenta que nos dimos cuenta quién la cargaba No sé por qué lo borró la verdad Será porque todos nos dimos cuenta que era Fercho quien cargaba a Sophie El Fercho lo tiene que poner a probar Luego de que Karol G borrara el video Donde se veía el brazo de Fade Los seguidores de los colombianos Se están cuestionando por qué lo hizo sin alguna razón Yo te quiero ver la cara, por favor Anuel, también en su más reciente en vivo Que hizo en su cuenta oficial de Instagram Volvió a tirarle a Fade El cual, por cierto Al parecer no le va a responder al boricua La doble edad del trato y me quedo Fade Prendiendo el calma ¿Por qué será que Karol G no quiere mostrar a Fade? Y si lo hace Al instante se arrepiente y borra los videos ¿O será solo marketing para generar controversia Por los próximos conciertos que se avecinan a Fade? ¿Y tú? ¿Qué piensas también del video del fandom Donde le pregunta a Leiza ¿Quién es Fade? Y que el novio de Karol G es Anuel Queremos saber lo que piensas En la caja de comentarios Un saludo Y hasta la próxima Alexa ¿Quién es Anuel? Emanuel Gasmey Santiago Más conocido por su nombre artístico Anuel AA Es un cantante y compositor puertorriqueño De reggaetón y trap latino Criado en Carolina Comenzó a grabar música a los 14 años Y comenzó a publicarla en línea 4 años después en 2010 Alexa Silencio Alexa ¿Quién es Fade? Perdón No tengo la respuesta Alexa ¿Quién es Fercho? Fercho es un nombre Alexa ¿Quién es el novio de Karol G? El pareja de Karol G es Anuel AA Alexa ¿Quién es el novio de Karol G? La cantante colombiana Karol G comenzó una relación con el también cantante Anuel AA En agosto del 2018 Escos Gracias.